bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio acá estamos en aldea el quebracho municipio de santa catarina mitad departamento utiapa y venimos a grabar esta casita que está en venta acá lo que es en el barrio la ceiba esta casita lo largo para los cuartos tienen 5 5 varas y lo que es de ancho para acá tiene 6 y ya lo que es este terreno es de 9 por 20 o sea 9 para acá y 20 para allá así que está bastante grande este terrenito y ya pues hacemos este vídeo por si alguien le gustaría comprarla y ya pues el gusto de cada quien pues ponerle más cuarto acá hay agua lo único de que no hay en la luz pero sólo falta solicitarlas lo que es ella la cablería los cables ya están listos ya no más sólo falta que ir a solicitarla lo que es al a principios de asunción mitad porque allá es que la solicita uno no puedo hacer aquí porque el sol no está molestando ahí y hasta lo que es el flipón que le dicen sé que este terreno no le falta nada solamente si ustedes gustaría construirle más ya pues aquí le estamos enseñando este terreno tiene lo que es un pequeño corredor tiene dos cuartecitos cocina si no tiene porque ahí se le puede agregar una cocina de hacer aquel lado o sea a este lado hay bastante espacio para poder construirle más bueno el precio de esta casa eso 120 mil negociable algunos pueden decir que está muy caro pero como hablamos siempre cuando está el terreno la casa ya sea en pueblo en aldea las cosas suben verdad y entonces pues a mí me parece que está en buen precio porque está a lo que es en el centro de la aldea el quebracho miren ahí está su baño su baño afuera y aquí pues le vamos a mostrar toda esta parte esta es la parte que le digo por aquí queriendo construir más uno pues lo puede hacer este tapial es del mismo terreno este está bastante grande unos dos metros para arriba ya que aquí se le puede agarrar construir otra pared para acá o se le puede saltar más y se le puede poner una lámina para poder agrandar más lo que es la casita lo que es para una persona o una pareja está bueno esta casita está bastante grandecita así que acá estamos en el barrio la ceiba y vamos a dejar los números para que ustedes se contacten con nosotros y pues puedan comprarla como repetimos este tiene 9 para allá y 20 para allá para el fondo porque muchos me dicen que es mejor que diga para el fondo y no para adentro hasta aquí llega lo que es el terreno y el cerco a esto pues se le llama lo que es isote y es lo que divide los terrenos verdad entonces la casita está bonita lo que quiere es una remodelada es una remodelada una pintadita ya queda fenomenal la casita pues vamos a hacerle una toma por este lado ya que aquí empecé el video miren que es una galleta donde ahí este es el espacio que tiene aquí ahí pues se le puede hacer lo que es una grada ya que no tiene gradita ahí pero se le puede hacer una gradita verdad así que si alguno deja el quebracho que la quiere comprar aquí está este terrenito que vale 120 mil negociable aquí pues como les repetí ya bajamos en el barrio de la ceiba ahí pues ahí va la ruta lo que es para horcones y la ruta que va para la aldea el roblar ya esto pues es muy conocido para la joya y ahí está lo que es la poza de la ceiba para más ubicación verdad entonces esto tiene pues su propio entradero ahí pues estamos hace un momento pues los subimos arriba para poder enseñárselas de este ángulo y ya pues ahí tiene también su contador como repito pues solo ir a solicitar la nomás asunción y ya pues la luz está disponible este es un callejón que nomás hasta acá llega lo que es el carro y está la casita miren eso no es tal vez algunos pueden pensar que esas letras pueden ser de vandalismo o algo no lo que pasa es que esas las letras que le pusieron se vende con spray y por eso es que está así entonces ya la lámina pues ahí quiere también con fuertes porque con el tiempo pues el agua la molesta entonces por eso no van a pensar que es un vandalismo sino que ahí se vende y ahí pues está el número de teléfono y aquí estamos ya a este lado bueno pues amigos ahí esperando que les haya gustado este video pues ya saben pues si les gustó este terrenito ahí se pueden comunicar con nosotros ahí vamos a dejar los números de teléfono para cualquier información que quieran como repito pues esta casa tiene 9 de ancho y 20 de largo y vale 120 mil negociables así que ahí pues pueden llamar para poder hacer su rebaja o lo que ustedes quieran pues ya saben ahí estamos disponibles acá estamos en Aldel Quebracho municipio de Santa Catarina Mita departamento de Jutiapa así que les dejamos estas imágenes para que si quieren comprarla ahí estamos ahí ve el tubo lo que es del agua ya pues se nos olvidaron las llaves no se las enseñamos por dentro pero más o menos tienen una idea como es la casita o como está la casita acá pues como hay mucho polvo y han dejado de vivir las personas acá por eso es que está algo maltratadito se mira maltratadita pero ya pintadita ya sería otra cosa ya se vería mejor verdad pero ahí hagan su oferta y ustedes pues la pueden remodelar pueden hacer más cuartos lo que es para allá o para allá así que tiene bastante espacio para los dos lados así que muchas gracias se despide su amigo Polo Ambrosio hasta la próxima ¡Gracias!